Hola a todos chicos, soy Hi360 y que os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, aquí para el canal. Y bueno, pues hoy estamos con Mayor Cete, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy muy bien, no siendo Javi y siendo muy sasanida. Efectivamente, yo siendo muy alano. Que, bueno, estamos cerquita. Me voy a dar, pobre... Dios. Bueno, es posible que pase eso, de verdad. ¿Cómo será? Es posible que pase. Bueno, la verdad es que vamos a jugar en Nemetoceno, un mapa llano, como ya todos sabemos. Un mapa llano, llano jugado. Madre mía. Hostia, es que a este tío yo no sé qué le dan. Yo creo que le ponen detrás de... Digamos, le ponen en acción y ya se tiene que poner a hacer chistes malos. Y chiste tras chiste. Es que es malísimo, joder. Es que me las dejas a huevo, tío. Seguro que sí. Y menos mal que no meto el típico de Nemetoceno. Fíjate que hemos estado jugando, o sea, hablando antes, y no ha soltado ni un chiste. Ha sido darle al ataque al agravar y se ha cambiado todo. Que no, que no ha soltado ni un chiste. Pero sí saltaron dos, por lo menos. Lo que pasa es que no te acuerdas ya del borrón mental que te ha faltado. Son tan malos que mis neuronas se duermen. Hacen como que nunca ha ocurrido. Exacto. Vale, pues nada. ¿Estás preparado para morir? Espero que no. Y que algo sobreviva de aquí. Yo voy a ganar solo porque mis quinetes del general van con alas en el casco. Ya está. He ganado solo por eso. Va a ser legendario. Venga, ya está. O sea, además es que tengo el puto ejército más simple del mundo, ¿sabes? Te has cogido encima a Alanos, ¿no? Sí. Vale. La verdad es que las tribus bárbaras estas son bastante decentes. O sea, me gusta porque todas las funciones están bastante criadas. Tú vas a aportar mucha indecencia al ejército. Seguramente. Con mis tácticas de combate. Dios, ¿has visto los escudos? Tío, molan un huevo. Algunos de los escudos nuevos. Es una pasada. Mejor no suelto el siguiente chiste que iba a soltar. A ver, es que... Iba sobre huevos. Sobre huevos. Pero si no hemos dicho nada de eso. Pero, tío, estira un poco más el ejército si ves qué tal. Hostia. La que se te viene encima, ¿eh? Cabrón. Valle intento de ruse de infantería competitivo. Cansino del Rómedos. Qué cabrón. Y huye, ¿eh? Este escorred que nos matan. A ver, yo necesito tiempo para reaccionar ante la que me va a caer, ¿vale? Venga, hasta luego. Yo fui a de hostias. Joder. Pero es que como para no, ¿sabes? La puta vida. A ver, en realidad yo te soy sincero. Si es que las tropas de esta gente solo valen la pena. Los hacheros y los... Caballería con hacha. ¿Pero eso qué es? Vete a cortar madera al bosque. Pues es lo que es, chaval. Y te la vas a comer con patatas. Bueno, pero a ver si me sale bien, porque me ha costado... Bueno, la caballería con hacha no me ha costado mucho. Es caballería más bien malilla. Es caballería lamentable. Tiene bonus negativo. Tiene debufo a su propia moral. No. Venga, unos cojones. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Por qué he hecho esto? O sea, qué puto retrasado. Pues... Pues no sé si te has dado cuenta. ¿Qué? De que acabo de bajar. Qué puto troll. De que acabo de bajar. Mira los caballos. Mira mis caballos. ¿Has bajado de los caballos oye? Sin querer. Yo te digo una cosa. O sea, te estás enfrentando a camellos acorazados. La caballería la ibas a perder sí o sí. ¿Estás tú seguro? Yo creo que no. ¿Que no? Rétame. Madre mía, chaval. No sé qué tal serán estos, pero vamos. Pero estoy flipando mucho, tío. O sea, te lo juro. A ver. Esto ya está, ¿no? Vale. Creo que es eso, tío. Tienes ahí... Mucha infantería y es lo que me mete miedo. En verdad. Pues veremos a ver qué tal. Porque no estoy yo tan convencido de que esto os vaya a ser buena idea. Toma por culo esa peña. ¡Hala! Toma por culo esa peña. Yo lo que sé es que te voy a intentar aguantar. Que no significa que lo vaya a conseguir. Vale. ¿Ves? Contra la caballería te he ganado ya. Hombre. Y ves, de frente, sin embargo, ya me está rompiendo. ¿Seguro? No me estoy dando... Es que no lo estoy viendo, la verdad. ¿No lo ves? No, es que estaba... Estaba centrado. Sí, vale, ya lo he visto. Es que eso es lo que pasa, que estaba más centrado en otra cosa. Vale. Sí, la verdad es que la infantería, la mía, es bastante más... Más potente. Hombre, también la he pagado, ¿eh? Porque ha habido varios... Los hacheros algunos son muy buenos. ¿Me aguanta una de caballería de hachas? Yo te estoy aquí disparando como pueda a estos mamones. A ver si mueren ya de una puta vez. Parece que sí. Pero, joder. Han durado, ¿eh? En general... En general ha hecho un montón de bajas. A ver... ¿Dónde está mi caballería? En el flanco. Danos lo suyo. Vale. O sea, lo que pasa es que es eso. Te estoy atacando por atrás con la caballería, entonces quieras que no... Bueno, pues eso ya... Ya es una ventajilla. Pero sobre todo para mí es muy importante ahora... Intentar acabar con... Pues vamos a ver qué tal, porque... Aquí los asuntos. O sea, lo que he hecho es dominar los flancos y... El general, pero... Es que el frente se me ha caído por completo. Ese es el puto problema. Hombre, mi infantería es bastante potente. Pero no sé si aguantará tanto. Más que nada por tema moral. Yo tengo mierda. Yo tengo mierda de... De infantería. De hecho, estaba para entretener. Para que los arqueros hicieran trabajo. Porque te has puesto tan alargado y has cogido tanta infantería. Que es que aquí el... El proyectil no serviría para nada. Se me hubiera pillado más... Más infantería todavía. Pero bueno, tengo que vivir de... De haber ganado a los flancos, básicamente. Sí, pero tú a la que me hagas un poquito de daño con estos... Me los vas a... A ver, lo que he intentado hacer es retirarme con los arqueros para tener más tiempo para disparar. Porque si no, ni de coña gano. Ya te digo que los de infantería en el Rome es... Es muy metagamer. Hombre, la batalla la he perdido. Tengo en lo muy claro. No, pero ha habido un momento que ha estado ahí jodido por lo que te he comentado. O sea, yo al menos ya lo veo más claro. Por el tema de la moral. Si tuviera el general... No, pero ha sido también determinante de focusar a tu general. Porque si no... Te se ha comido una buena flecha. Porque le he estado disparando con 5 arqueros de elite. Entonces, como para no. Ya. No, y bueno. Aunque te destruya muchos regimientos... El problema es que... La caballería. Ahora mismo la caballería es fundamental. Porque las unidades de infantería en las tuyas están palmando. Es que tampoco te diría que he metido los puntos en la caballería. O sea, realmente he metido puntos en todo. Había bastantes unidades de infantería. Había 10 estandartes en total. Pero, claro. Más baratillos para compensar entonces. Había más o menos la misma pasta en cada tipo de unidad. Caballería, arqueros e infantería. También te digo una cosa. En este nuevo DLC parece ser que han primado a los arqueros. No sé si te has dado cuenta que cada vez que hacen una salva... Sí, sí. Los son de recién. No, digo, los arqueros... O sea, bueno. Cuando decía arqueros decía unidades de proyectiles. Pero sí, sí, sí. Es brutal. Las jabalinas, ojito, ¿eh? Las jabalinas, ojito. Sí, la verdad es que... Joder. Telita. A mí me ha dado la impresión. Yo no sé si a lo mejor será solo impresión y realmente no será luego para tanto, pero... Pero... Sí. O sea, yo estuve jugando, no sé si fue contra la IA o en campaña y demás. Y vi como las jabalinas mataban caballería pesada. Y dices, vale, les tiene que hacer mucho daño. Pero tanto... No recordaba. Bueno, pues que no te extrañe. Vale. Pues... Y bueno, pues... Por el ano. Sí. Por el... El alano. El alano. Eso, ahí está. Bien. Bueno. La verdad es que he estado... Me vive, digamos, la cuestión. Me tiro a lanzar el chiste y me equivoco. A ver, la verdad es que yo pensaba así o la caballería totalmente, yo creo. Yo ve... O sea, confiaba más en mi caballería, pero al final no... No ha sido tan potente como yo pensaba. Así que nada, chicos, ya sabéis, darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal de MyArcete y nada, seguiremos haciendo más batallas. Algunas veces se pierde, otras veces se gana, pero... Lo importante es que yo soy más guapo. Hasta luego. ¡No tiene abuela!